¿Qué está haciendo mi Skadi? ¡Oh, Dios! ¿Por qué, tío? ¿Por qué lo he hecho tan mal? ¡Ugh! Worse, worse ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! Esto no me ha dado Worse, worse ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Vamos! 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 ¡Vename, cabrón! ¡Huge! ¡Gracias, la gente! ¡A nueve de vida! ¡Viva el puto rey de España! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la ley! ¡Increí otra vez! ¡Puedo darme! ¡No mamá no, tío! ¡Detraca, tío! ¡Detraca, tío! ¡Bájate dos tonitos! ¡Putita! ¡Yo, Erfan! ¡Muchas gracias, mi loco por esos cinco, tío! ¡Oh, Dios! Era una puta mierda el play, igualmente ¡Ah! ¡Qué guapo, tío! ¡Me encanta jugar contra españoles! ¡Con nades! ¡Ven a matar este nota, por Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No perdón! ¡Ya bailas, tío! ¡Vamos! 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 A ver si me llevo un puto blanco En vez de estar haciendo el canelo Supongo No 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 Uy Que buenos sois Me cago en la puta Tío Y un puto caronte Follándome el culo Porque lleva tablet De primero Solo se puede jugar Wukong tío En la puta solo tío Es de coña Es horrible tío Lo impuniciable que es ese personaje Imbécil Mierda Me he equivocado tío Aquí va el puto Excepter loco Bueno No me lo No me lo Tengo que hacer Voy a hacerme Kappa Kappa Onis Para ahí O para ahí O para ahí Mmm 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 Baiming Eh no Más que nada porque no lo hago Jeje No sé si voy a tener un chofer Segment murió hace rato Es que es lo que me va a hacer Pero No sé si voy a tener un chofer No sé si voy a tener un chofer No sé si voy a tener un chofer ¿Por qué haría eso? En vez de empujar lo normal No sé si voy a tener un chofer Lo siguiente que hago es tirarme como un puto loco alfa enfermo Y darle una aquí al Wukong ¿A que sí? Ah no, robarme tres Waves O sea, tres Minions Mejor todavía Imagínate, tío, tener el mejor dios del juego Para progear la gaba Y no pillártela, tío No sé si voy a tener un chofer 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 ¡Oh, no! ¡Vaya, porque sigo tanqueando! Top 5 solo es en la Season Belona Wukong Osiris Tyr Y a mí me gusta mucho Gilga King Arthur no Por lo que sea King Arthur no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no hay escape! La verdad es que me ha gráfico un poquillo al Akny Pero Bueno, prefiero que muera antes que ya No te lo voy a negar Qué bien, donantes Ayuda, ayuda Oh, mierda Quita demasiado Donante, donante Por favor El Agni no va a volver a confiar Ni en su sombra Oh, me sé Ahora le he suelto la típica de Yo no le he pedido que viniera No le he pedido que hiciera eso ¿Sabes? ¿Ves con el Julio Season 5 Cuando solo juega T.Hércules y King Arthur? Ojalá, tío Ojalá volviera Que un Forge Buena suerte, chavales Un puniceable Vale Es que esta va a tener el más alto con si es una Season o el plugin no jugará mejor. Que no, tío, dejad de preguntarme esa mierda. Que no, no veis que no, que es más malo que una mierda. Parad ya, por favor. Me deprime, tío. Dejadme en paz con esa pregunta. ¿Qué es Fire Giant, tío? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hostia, mi Agni va fatal del coco Mi Agni va muy mal Está tripeando Sorry, me tira Perdón, perdón Hola, Cleo Tampoco te vengas arriba Tienes razón, tienes razón Puta madre, me cago Y Warchi, no nos llevamos bien ya No nos llevamos bien, no nos llevamos bien Luis Zamora, esa es de coña, ¿no? Está rotísima por si es lo que quieres que te diga Esa bull con Chuck no me disgusta, pero es que con el puto Scepter, tío No veas Las hostias que metías Pero bueno Ese paquete de voz de Agni se no ha parecido a Osirio Estoy sufriendo del oído Me temo que Me temo que te estás quedando Medio sordo, sí Y yo, ¿qué le ha pasado a ese tío? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Y no había otro a quien tirarle la ulti, ¿no? Hijo puta ¿Cómo? ¿Un Gukong sin bits cayendo in? No, no ¿Qué está haciendo mi...? Uy, esto está medio raro Knit No quito más, no quito más, no quito más Fuel for the fire Me muero Me muero Mira este One Estrategio que puse antes Mierda Un porche Joder, tío Me aburro, tío Me aburro, tío Me aburro, tío Me aburro, tío Run, if you can Confío en mi Agni, confío en mi Agni Bien Buen game, buen game, buen game Fue muy aburrido Uff Uff